La Secretaría de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, consideró recomendable que el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, se separa del cargo mientras está en curso la investigación por conflicto de interés. Mientras el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, recopila información de familiares de su cónyuge relacionados con empresas de petróleo y gas, así como sus transferencias en pesos y dólares y vuelos a países latinoamericanos. Ello para descarta defraudación fiscal o lavado de dinero. A lo anterior, se suman denuncias y quejas de la Asociación Mexicana de Gasolineros, dijo la Secretaría de Energía, Rocío Nale García. Sandoval Ballesteros adelantó que he de probarse toda la información. García Alcocer puede salir del cargo, además de inhabilitado como funcionario público, aunque tiene el derecho de comparecer y ofrecer su información. AMLO acusa a presidente de la CRE de conflicto de interés en conferencia de prensa en el Salón Tesorería. Del Palacio Nacional, la titular de la función pública detalló que el hermano de su cónyuge Mario Barreiro Castellano labora. Desde abril de 2015 en Bestas Bestas Wind Systems, empresa danesa que se dedica principalmente al desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad. Según Guillermo García, dicha empresa no se encuentra regulada por la CRE, razón por la que no existe conflicto de interés, pero si se ve obligado a reconocer tal situación, argumentó la funcionaria. También el señor Santiago García Castellano, pariente por afinidad en cuarto grado, primo hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filian de una empresa mexicana, permisionaria de la CRE, denominada Fermaca Grupo Fermaca, misma que obtuvo su último permiso por parte de esa comisión el 10 de marzo de 2016. Nosotros hemos observado que en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el conflicto de interés consiste, no sólo en la posible afectación de la objetividad, imparcialidad del servidor público en razón de intereses personales familiares o de negocios, sino también en los conflictos de interés potenciales y los conflictos de interés que puedan resultar sancionables, dijo Sandoval Ballesteros. La funcionaria apuntó que tras la denuncia pública por él por el presidente de la República, acerca de la existencia de esta posible afectación o actuación bajo conflicto de interés, a cargo del titular de CRE, señala lo siguiente, también se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, misma que ha reconocido como vinculada a su familia, con fecha del 15 de junio de 2017, número de contrato G20157DRA, 2017 y en esta fecha Guillermo García ya era presidente de la institución. Este permiso que él mismo ya como presidente pudo haber gestionado o auspiciado, no fue informado en su momento no es menor mencionar que tras revisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ESFP ha observado una serie de deficiencias en la regulación relativa y por tanto de oficio se ha iniciado una investigación a través de la unidad de ética, integridad pública y previsión de conflictos de interés para ir localizando si este permiso para transporte de gas que no fue reportado, es el único o si existen algunos otros actos o intervenciones en donde evidentemente el interés personal y familiar o de negocios pudo haber estado involucrado, defraudación y lavado en su oportunidad, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que el conflicto de interés no se circunscribe a las relaciones de carácter familiar, sino también a las personales o de negocios o un uso ilegítimo de las facultades. Destacó que el hermano de la conyugeno incluye tres empresas, una que tiene un proyecto de Pemex con 186 pozos operativos distribuidos en siete campos comercializadora de productos químicos que ganó una licitación en Pemex sobre la explotación de ductos. En la empresa 3 hay dos accionistas morales, incluyendo la empresa enumerada con el número 2, se dedican a la perforación de pozos petroleros y de gas y de febrero de 2014 a diciembre de 2018, hay un hecho transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148 millones de dólares. La empresa número 2 que es accionista de empresa que puede transferir 148 millones de dólares al extranjero, presente tan bajo reportes al servicio de administración tributario, lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal. Respecto a vuelos internacionales, Tiene dos a Guatemala, nueve a El Salvador. Nieto Castillo explica que una de las circunstancias de lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos comerciales o privados para llevar dinero a paraísos fiscales. No se trata de una empresa en particular, sino cuatro enumeradas en las cuales tiene relación como representante o como director. Finalmente, la Secretaría de Energía, Rocío Nále García, destacó que este lunes se recibió una denuncia de la Asociación Mexicana de Gasolineros, así como quejas que serán investigadas. ¡Suscríbete al canal!